Continuamos en Economía Activa, continuamos nuestra recorrida en Posadas y estamos ahora con Martina, una emprendedora aquí en la localidad de la capital misionera que desarrolla este emprendimiento de tapioca, un producto de la región pero bastante novedoso en lo que es Misiones. Sí, la tapioca es un producto misionero por la materia prima, trabajamos con fécula de mandioca, misionera pero sí tiene raíz brasilera, tapioca es una comida que se prepara en el norte brasilero más que nada. Yo la conocí en San Paulo en una feria, me encantó el producto y bueno, teniendo en cuenta el origen del producto que es a base de fécula de mandioca y de que somos una provincia productora del producto de la fécula, bueno, se me ocurrió que entraría bien y está yendo bastante bien. ¿Y en esto cómo arrancaste? ¿En qué momento decidiste también trabajar con este producto? Bueno, cuando la conozco en la feria esta en San Paulo, una feria franca, vi que era súper fácil de hacer, un artesano la estaba preparando y se me ocurrió empezar acá, al principio nadie la conocía o no la mayoría por lo menos, pero después sí me di cuenta que muchos que van a Brasil ya la conocen y de a poquito está entrando por una cuestión de nutrición, los nutricionistas la están recomendando, también están consumiendo los deportistas de alto rendimiento, por la nutrición fitness y bueno, es una comida, es un alimento apto para celíacos también, así que entra súper bien en todo lo que quiere decir comida para celíacos. ¿Y en esto cómo es la preparación? ¿Cómo quedaría para comer? ¿Y si se puede también mezclar con dulce salado? ¿Cómo se puede comer? Se prepara en 3-4 minutos, los invito a todos a que entren a la página de Mamayuca, en la parte de recetas, es muy fácil, directamente el paquete al sartén caliente, sin agregarle al sartén ni aceite porque no se pega, una vez está caliente el sartén, directo del paquete, 4 o 5 cucharadas, se acomoda con la misma cuchara y en 3 minutos se une todo solito, ¿sí? ¿Sin agregarle? Sin agregarle nada, exactamente, es sin sal, ¿sí? Así que si quieren le pueden agregar sal, es importante para los hipertensos, se gira y ahí se rellena con dulce o salado, es de un sabor neutro, ¿sí? Tiene un leve dulzor, pero es rico en fibras, es carbohidratos, o sea que es energética, es cero grasas, es recomendable para todas las familias, desde los chiquitos a los abuelos, embarazadas, no hay ningún problema y bueno, es un producto muy noble. Ahora estamos contentos que estamos con este otro producto que agregamos, que es el de la fécula, de la tapioca sin conservantes, libre conservante, envasado al vacío, estamos con dos productos en este momento, uno que llega a validar en góndola de 6 meses, RNA aprobado ya tenemos, o sea, un lugar apto para producir el producto sin que tenga ningún riesgo de contaminación y también tenemos la tapioca, que tiene validad de un año, envasado al vacío, libre de conservantes. ¿Y en esto cómo fuiste abriendo, digamos, tu negocio en cuanto a la difusión del producto? Solo, no, a pulmón, no era lo mío esto, yo arranqué por una cuestión de necesidad, más que nada porque me vi en lo que pasó con respecto al virus, me vi obligada a hacer un cambio de labor y bueno, me acordé la tapioca, a pesar de que yo estoy hace 5 años con este producto, ahora me metí de cabeza con el producto y bueno, me encanta, es inédito en Argentina, que es un punto importante, es un producto que yo creo que a futuro va a tener, va a ser un producto más aparte de lo que es la industria almionera, yo creo que va a ser como un apéndice a lo que es la industria almionera. Brasil tiene un crecimiento del 36%, hace dos años, una estadística nueva, 36% anual del producto de tapioca de exportación, ¿sí? O sea, estamos hablando de un producto que puede ser, sí, industria en el día de mañana en misiones. Por esta misma razón estoy haciendo también pedidos a, bueno, a quien quiera ayudar de parte del Estado, de que inviertan y que le den atención, porque la verdad que es un proyecto que ahora es chiquitito, estamos, somos chiquitos todavía, pero que tiene un gran futuro si se le invierte atención, ¿no es cierto? Y bueno. ¿Y cuál era tu profesión antes, qué hacías antes de involucrarte en este? Artista. Yo era pintora, escultora, me dedicaba a hacer artesanías, daba clases de arte, viajaba bastante y viajé por varios lugares, bueno, uno de esos lugares fue el que me llevó a conocer este producto, ¿no? O sea, cambiaste de arte, digamos, en un decir, o sea, ahora con esto también es una nueva forma de crear y, bueno, también ofrecer un servicio al público. Sí, seguimos en la cuestión artesanal, a pesar de que se está invirtiendo en lo que quiere decir preparación y darle el perfil a esto de industria, ¿sí? Aunque estamos trabajando de forma artesanal en este momento, estamos cumpliendo con todo lo que quiere decir medidas, control de medidas de todo, hay que tener mucho control porque la tapioca es la fécula de mandioca, básicamente es la fécula de mandioca hidratada, ¿sí? Tiene muchísima cantidad de agua, así que hay que hacer mucho control de humedad, de pH, del producto, en todo el proceso de producción hay que medir todo, ¿sí? Que no se pasen y que sea poco también. Entonces, si el día de mañana nosotros queremos pensar en un producto a mucha escala, a gran volumen, ya estamos trabajando de esa forma, ¿sí? Con todos los requisitos que hay que tener de forma industrial. ¿Y en esto cómo, con qué personas trabajas actualmente? Bueno, ahora somos dos trabajando, ¿sí? Y a veces somos tres, depende de la demanda. Pero estoy segura que en cuanto tengamos el RNPA, que es el Registro Nacional de Productos a nivel nacional, ya hay clientes en espera de gran volumen. También la parte de la asociación de celíacos, por ejemplo, están pidiendo, solamente están esperando solamente ese registro. Hay distribuidores de Córdoba y de Buenos Aires que están pidiendo también, están en espera para comprar por pallet, por tonelada. Y también hay una hermosa ventana futuro de exportar el producto, ¿no es cierto? Y bueno, nos comentabas que tenés dos tipos de presentación, digamos, el vacío y la tradicional. En este caso, la tradicional, ¿cuánto tiempo puede perdurar en el paquete? ¿Cómo se consume una vez abierto? ¿Ahí cuánto te puede durar? Bueno, el paquete de 800 gramos, que puede ser de 500 o de un kilo también, depende del cliente. Estamos con validad de góndola de seis meses. Le quiero dar un agradecimiento súper especial a todos los dueños de almacenes dietéticas, de almacenes de barrio, que también estamos entrando en supermercados, que nos están dando un lugar en la góndola y bueno, nos da un gran empujón, ¿cierto? Entonces estamos con el producto de seis meses validad en góndola y el producto que estamos armando ahora el packaging y los registros también de un año de validad en góndola libre de conservantes. Es hoy un producto inédito en Argentina. No existe en Argentina otro con esta característica. O sea, podemos probar para nuestro desayuno, para nuestro almuerzo, una merendita rápida también, incluir en nuestra base nutricional. Perfectamente. ¿Y cómo desayunas en la consulta, por ejemplo? ¿Pueden añadir como bueno un opcional este producto para poder complementar en su nutrición? Tranquilamente. A los chicos, como desayuno energética y de metabolismo lento, o sea, que va a mantener la saciedad, esa sensación de saciedad a lo largo de cuatro o cinco horas tranquilamente, sin caer pesado, sin dar acidez y energizando también. También pueden consumir personas de edad, no hay ningún problema. Diabéticos, me preguntan si tiene leche, no tiene leche tampoco. Nos decías que tiene como una terminación parecida a lo que acá en Misiones conocemos como el embellú. Exactamente. Se puede preparar en tres minutos de un embellú solamente agregándole un poco de queso y directo al sartén. ¿Cierto? No hay que agregarle agua, nada de nada. Lo más práctico que hay, a veces no entienden cómo es el preparado de tan simple que es, por eso los invito a que entren a la página y que se den cuenta. Es la verdad que es súper práctico, saludable y... ¿Cómo te encuentran en tu página? ¿En Facebook? ¿Instagram? Estamos en Instagram, mamayuca.com.ar, perdón, y en Facebook también, mamayuca. Ahí para conocer un poco más sobre el producto y contactarse también con ustedes, así que éxitos y ojalá que sigan prosperando. A toda la gente del interior que quieran tener el producto en góndola, solamente comunicarse y hacemos de que llegue a su lugar. Muchas gracias Martina. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a conocer un poco más la fábrica, quédense con nosotros. Hasta la semana que viene y nos vemos, nos volvemos a reencontrar en un nuevo programa de Economía Activa. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!